Nosotros llevamos ya dos años trabajando en un proceso participativo con todos los agentes que intervienen en prevención y extinción de incendios forestales para diseñar un nuevo modelo de incendios que ya presentamos en junio de este mismo año y que tenía una serie de elementos fundamentales para lograr estos objetivos de los que estamos hablando. Uno de ellos es la especialización de todo el personal del Infoar. No puede ser que para atender a emergencias de este calado, a incendios de esta virulencia, no tengamos a toda la gente con un nivel de especialización óptimo para poder hacerlo lo mejor posible. Además, es ya imprescindible cerrar todas las necesidades de mejoras laborales que tienen los bomberos forestales del operativo de incendios contratados a través de Sarga y ahí hemos puesto las necesidades y las pautas para que esto se consiga. Y por último, como tercer eje estratégico, la mejora de los medios materiales, tanto en vehículos como en comunicaciones, equipos de protección individual, etc. Hemos dado las herramientas para que esto se haga, necesitamos un último empujón presupuestario para lograrlo y yo creo que seremos capaces en este final de legislatura de conseguirlo. No quería hablar solo de extinción, es también imprescindible que modernicemos, que cambiemos nuestra política forestal en Aragón para conseguir avanzar en la gestión forestal. Además del cambio climático, otra de las causas que hacen que tengamos incendios de esta virulencia es el abandono de las labores tradicionales en el medio rural. Es evidente que debemos potenciar políticas que permitan revertir esta situación y nosotros lo vamos a hacer con el nuevo plan forestal de Aragón, que está terminado, que está en sus últimos trámites y que lo que busca precisamente es que desde lo público, porque los ayuntamientos son los principales propietarios de montes en Aragón, logremos poner en marcha medidas que potencien la gestión forestal sostenible, que permitan realizar aprovechamientos de forma siempre bajo el paraguas de la gestión forestal sostenible, que permitan potenciar pastos para la ganadería extensiva y en definitiva que permitan poco a poco devolver al medio rural una actividad que nunca debió perder y que es fundamental para poder combatir también emergencias de este tipo.